Vamos a darle la entrada al momento de tristeza primero a este programa, porque tú sabes bien que falleció un ícono de la música y de lo que es el manejo empresarial de lo que es la radio, la radio en la República Dominicana, que dio cátedra aquí cómo se dirigía una radio, un proyecto de radio, no, porque era un emporio, ¿no? Y don Gabriel Gruyón, que todos los artistas merengueros de este país lo llevan en su pecho, ¿no? En su mente siempre lo van a llevar, porque aquí, cada vez que un artista merenguero grababa un tema, lo primero que le decían era, menciona a don Gabriel para que se pegue. Gabriel Gruyón Alba, a los 68 años muere, y entonces todos los dominicanos, los artistas, el espectro de la radiodifusión tiene que agradecerle mucho, porque ese era un hombre de los de talentos y de los visionarios de verdad de la República Dominicana. No de enganchados, no de aprendices, no de hacer una estación por hacerla. O sea, hacía contenido que marcaban la pauta en una década y cruzaban a la otra. Y de lo análogo a lo digital, y de la M a FM, y de un artista de cero a la cúspide, y de un artista estar en sus altas y en sus bajas y mantenerlo solamente a través de programación y con una alineación seria. Sí, claro que sí. Y también entonces, así mismo como los artistas, también se les dio oportunidad a muchísimo talento en el micrófono, y por supuesto, tenemos nosotros que sentirnos en el día de hoy tristes. Entonces, hay mucha gente, pero tú no lo conocías, pero era familia tuya. No, pero es que el medio, el tema de la transformación de lo análogo a lo digital, y el tema de que la comunicación ha cambiado con todo este revuelo de las redes sociales, Entonces, este tipo de pérdidas sigue quitándole pedazos y espacios a lo que otrora se llamó la verdadera y la real radiodifusión que marcó una época en todo el mundo. Cuando la radio se manejaba con vergüenza. Exactamente. Porque un artista, para usted pautarse en una emisora manejada por don Gabriel Grullón, usted tenía que esperar por lo menos 15 días para que don Gabriel estudiara el tema, ¿no? En la oficina, lo escuchara bien, para ver si tenía la calidad de difusión en su proyecto que él manejaba de radio. No era así, ay no, que yo grabé como ahora, que usted lleva una música urbana y se la pautan, ya está por teléfono, se la pautan. Mándamela por correo o por whatsapp y ya está. No, don Gabriel decía, porque yo lo traté muchos años a él, yo grababa un tema, iba donde don Gabriel lo llevaba allá. Don Gabriel, le traje el más reciente tema de Manny Giovanni. Póngalo ahí en la lista. Ok, mamola, déjamelo ahí para escucharlo, me decía. Y después que uno viajando en los carros, ¿no? Uno escuchaba el tema, ahí decía, ya está pegado la tía. Ya lo escuchó. Ya don Gabriel lo pautó. Y decía Tony Parache. Y no te llamaba, mándame dos mil pesos. No, no, tú te eres loco. Ah, eso es lo muy importante del caso. Era para ver si el tema calificaba con la calidad, ¿no? De difusión, de arreglo y musicalmente hablando, ¿no? Y las letras, que eso a lo loco, ¿no? Y Tony Parache, cuando usted le llevaba un tema a Tony Parache, nuestro hermano y amigo, y amigo tuyo también, de la Monumental 100.3, Tony te decía a ti, y mamola, y ya don Gabriel lo pautó en Super K. Era lo que te decía. Ese era el parámetro. El parámetro. Óyame bien, Gabriel Grullón y lo que él hacía con su talento en una carrera de más de 50 años, o sea, muere con 68, y ya a los 18 años él estaba en estos menesteres, y con 50 años de experiencia, él se convirtió en un parámetro. Cuando ibas a donde otros radiodifusores a proponerle un programa, un espacio, o un talento como locutor, y fulano te vio, fulano te escuchó, Gabriel Grullón ya lo pautó. Así era. Entonces, eso es crear una institución que yo recuerde, que yo sepa, sin escándalos, sin bulla mediática, simplemente con talento, con experiencia, y siendo serio dentro del medio, que tanto carecemos en estos tiempos. Así mismo. Y déjame decirte, Winsu, que este gran empresario, ¿no? Empresario de la radio nacional, en estos tiempos, Winsu, todos los merengueros de los 80, ¿te acuerdas? De los que se pegaron los 80 para acá en adelante. El que no ponía su nombre en un tema, ellos decían, no, menciona a Gabriel, lo primero que decían, a los artistas, a los intérpretes, menciona el nombre de don Gabriel, porque ellos entendían que si mencionaban a don Gabriel, don Gabriel se podía motivar, se podía motivar. Para hacer un ejemplo. Un reconocimiento. Para hacer un ejemplo vago, lo que ahora, la mayoría comunicaba, atención, Cachicha. Ajá, es lo mismo. Para que Cachicha esté atento. Qué bien. Antes era Gabriel Grullón, el mismo creepy. Todo, todo. Para que Gabriel escuchara la vaina y le pusiera eso ahí. Mira, Peñazuazo, el Torito, también Jeffrey. Y para la esposa de Gabriel Grullón. No, doña Alba, doña Nora. Doña Nora. Doña Nora. También todos los artistas, ¿no? En ese tiempo, esa pegada que del 80, 90, por ahí, tenían que mencionar a don Gabriel para que don Gabriel se motivara. Ellos lo ponían así para que don Gabriel se motive y por lo menos con el nombre ya, ya uno lo está comprometiendo. Así era un truco que le ponían, pero también era para reconocer. No, era un truco, pero eso no te garantizaba que tú sonaras. No, no, no. O sea, el que tú lo mencionabas porque tú querías, él no te lo pedía. Era como un señuelo. Le ponían como un señuelo. Sí, no, pero él no cogía esa. No cogía. Si tenía calidad. Si tenía calidad, lo mencionara usted o no, usted iba para el aire. Y después. Sin payola. Y después de esa fiebre, don Gabriel pasó entonces a ponerse de moda a Tony Parache. Exactamente. Tony Parache. Pero con el mismo parámetro de Gabriel Grullón. Sí, porque fue de ahí la copia. Tony Parache se inspira en don Gabriel. O sea, con el mismo sistema, ¿no? Eso es así. Entonces, a los 68 años de edad, con más de 50 años de un radiodifusor serio, un empresario de la música serio. Querido, por favor. Que muchos artistas hoy son lo que son por ese caballero que está ahí. Eso se lo dejamos a la nueva generación para que hurguen de él en las redes o en Google o cualquier tipo de biografía que haya colgado de él. Así es que, paz para el alma de Gabriel Grullón Alba y, por supuesto, nos unimos al dolor de su familia, doña Nora y, ¿por qué no? Y sus hijos. Y sus hijos, claro. Y como tiene que ser a sus compañeros de estación de emisora de emporio de empresa de tantos años. Una noticia triste. Sí. Es un valor que se pierde de lo que todavía, de lo poco que nos queda de la gente seria en los medios de comunicación. Y después de la partida, ¿no? De don Gabriel Grullón, hacia el más allá, como se llama, hacia el seno de Dios, porque ahí que tiene que estar, la radio en la República Dominicana está declarada de luto. O sea, todo lo que se llama radio en este país tiene que estar de luto porque tiene que mencionar, mencionar los comunicadores que llegan a los programas, tras programas, termina uno y comienza el otro. Tienen que mencionar, por orden y agradecimiento, al aporte de don Gabriel Grullón a la Radio Nacional de la República Dominicana, de verdad, de cómo se maneja la cátedra que dio don Gabriel para manejar la radio. Así mismo. Y vamos a poner entonces un punto a la tristeza. A la tristeza, sí. Ahí. Sí, porque todo no puede ser tristeza en este país. Hay que informar también. Vamos a comer. 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 Vamos a comer.